Para evitar problemas de salud, el personal de la Subdirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos iniciará la recolección de envases de multicapa, mejor conocidos como Tetra Pak, y se cubrirán los hogares de personas de escasos recursos de los municipios de Chiconquiaco y Acajete, y con ello disminuir los efectos de las bajas temperaturas. Al participar en la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Gadanz, informó la obtención de una sentencia de 80 años de prisión en contra de dos secuestradores. Detalló que se trató de un hecho registrado en el 2017, y ahora la Fiscalía General, a través del personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, logró presentar la contundencia en las pruebas, para que en la Audiencia de Individualización de Sanciones el juez impusiera dicha sentencia, además de un pago de $876,480. La Secretaría de Salud dio a conocer que serán aplicadas 11,113 vacunas al personal de la primera línea de atención, distribuidas en la Delegación del Norte y Sur del IMSS, en el Issste, en la Unidad Médica de Alta Especialidad, en el IMSS de Veracruz, el Hospital Regional de Alta Especialidad y en Servicios de Salud de Veracruz, Césped. Raúl Jiménez comenzó a ejercitarse con los Wolves tras fractura de cráneo. El delantero mexicano Raúl Jiménez sigue con buen paso a su rehabilitación tras la fractura de cráneo que le costó ser operado y su club, el Wolverhampton, anunció que ya comenzó con su trabajo físico moderado. Autoridades de Estados Unidos están en alerta máxima mientras partidarios de Trump inundan Washington para protestar contra las elecciones. Cientos de agentes del orden se han movilizado en todo Washington porque miles de partidarios de Donald Trump se niegan a aceptar la derrota electoral del presidente. Por eso han acudido en masa a la capital del país para protestar cuando el Congreso se reúna este miércoles por la tarde para poner el sello final a la victoria del presidente electo, Joe Biden. Remesas subieron 11% en 2020 pese al COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció como héroes a los paisanos que radican en Estados Unidos y que envían remesas a sus familias en México, pues pese a la crisis sanitaria y económica debido a la pandemia del coronavirus, se registra una cifra récord a noviembre. Pero además se estima que el cierre de 2020 se supere en los 40 millones de dólares, un incremento de 11% respecto al 2019.